TINDER Hay estudios que explican de por qué Tinder, como aplicación de citas, ha tenido tanto éxito. Cómo maneja un poco el optimismo de gente frente al amor, gracias a esta aplicación. Bueno, solo volví a la casa para cambiarme rojo un poco y bueno, va a juntar con ROTS y METALOMS. Cómo maneja un poco. Desde pequeños nos enseñan a tratar de hacer todo bien, tener buenas notas, estudiar una buena carrera para después tener un buen trabajo, para tener éxito, para tener dinero. Entonces, eso nos ha dejado con una adversión tremenda al rechazo, a la incertidumbre y a la frustración. De hecho, Tinder promete tres cosas. A diferencia de la vida real, uno tiene el control de quién le habla. Si se produce un match, tú estás dando permiso a la persona que otra persona le hable o tú le hables a esa persona. La incertidumbre no existe, se achica. Segundo, habla que hay más que una foto. O sea, en la vida real, tú solamente ves caras, pero no ves corazones. Pero acá en Tinder, igual te da información relevante para que, si es que se produce un match, tú ya tengas tema de conversación con esa persona. Sabe dónde trabaja, dónde vive y qué amigos tienen en común o cosas que les gustan a los dos. Entonces, la incertidumbre baja aún más. Y lo tercero, y es súper explícito, sin presiones, sin rechazos. Las acciones que tú tomas en Tinder son anónimas. Entonces, la persona que a ti te rechace nunca vas a saber que te rechazó. Uno puede sacarlo como por conclusión, pero la aplicación no te hace patente que ha sido rechazado. Entonces, lo que hace Tinder te quita la incertidumbre. Porque sabes que con la persona que vas a hablar, ya te encuentras atractiva. Porque ya hubo un match. Y lo otro, es que ya tienes tema de conversación. Porque tienes una información parcial de la persona. Dos cosas que no tienes en la vida real. Se va a zumbar. No sabes a ciencia cierta si la persona que te pareció interesante También le parece interesante a ella o a él. Y lo otro, es que no tienes ninguna información de esa otra persona. Ahora, lo que estoy diciendo es que... ¿Estoy en contra de Tinder? No exactamente. En realidad, lo que estoy diciendo es que necesitamos un poco y necesitamos el rechazo. También para perderle miedo al rechazo. Porque el rechazo, el rechazo y el fracaso son una herramienta de aprendizaje excelente. Muy buenas. Duele. El ego es súper frágil. Duele. Pero no es tan terrible. Y sobre la incertidumbre, siempre me ha gustado esta cita de Alicia en el Pedido de las Maravillas. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Y la incertidumbre te motiva a seguir avanzando. En una dirección. Siempre adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!